En su opinión su composición contra el enemigo como está, hasta ahora ellos nos están donando por el pedo con el pit del Viper, pero como sacó Razer que contra el Viper está bien Si no saca Phantom Lancer está muy bien Morphing no me gusta, Phantom Lancer está bien, Yu o Morphing PN es la mejor opción pero aún creo que no juega PN Cualquiera depende Ya, Phantom Lancer El tendría que sacar un héroe de Splash Mipo Quiero sacar Mipo Safe Lane O Mipo Medio, creo que va a ser Mipo Medio Mipo Medio Si, creo que si está bien El Mipo es bueno, pero creo que Lancer es mejor que el Mipo Porque como el Mipo es Mipo Player, siempre es tu mejor carta, va a ser tu mejor héroe en cualquier situación Si, 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 está muy bien, si Está, está muy bien, así Lo que ellos quieren hacer Bueno, espero que no me pantallee y no les primo No, 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 esto no Ya, miren, si es que cambian líneas es porque aquí en el juego hay alguien que puede Si van a cambiar las líneas es porque hay algo que me ha apantallado en el stream Espero que no sea así Porque nuestras líneas son muy difíciles de adivinar ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Dónde está farmeando esto? ¿Puedes farmear esto? ¡No, no! ¿Puedes encontrar tú? ¡No! ¡Ensa! ¡Ensa! ¡No, no! ¡Genialmente, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!